...es Nicolás Kreplak. Ministro, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos en la 24. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Seguramente algo vinculado a lo que planteábamos recién entre ciencia y tecnología con Daniel Filmus habrá en lo que vamos a conversar. Pero tenemos una gran preocupación. Estos fines de semana que empiezan a mostrar otras temperaturas y nos invitan a estar un poco más al aire libre, nos damos cuenta que ya hay mosquitos. Y frente a los mosquitos la preocupación que hemos aprendido respecto del dengue. ¿En qué situación estamos? Puedo preguntarlo en términos nacionales, pero primero en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, es así, es como decís, estamos en la víspera de nuevo de la temporada de verano y ya lo que antes era algo que sucedía cada unos cuantos años, ahora todo indica que va a ser algo que se repita anualmente y cada vez más grave, que es la epidemia de dengue. Y básicamente la principal razón por la cual en la Provincia de Buenos Aires hoy no tenemos casos de dengue, pero la razón por la cual estamos muy preocupados y pensamos que se va a venir una temporada de muchísimo dengue este verano es porque pasó algo este invierno que había sucedido el año pasado y que no se corrigió, que es la persistencia de casos en el norte argentino de dengue. Al no haber un Estado Nacional que trabaje en la erradicación del dengue en aquellos pocos distritos durante el invierno siguió teniendo dengue en nuestro país, sabemos que la circulación interna va a generar que rápidamente volvamos a tener casos en la región del centro. A ver, quiero entender eso, Nicolás. Es decir, el año pasado fue la primera vez que tuvimos durante todo el año en alguna región del país casos de dengue, este año volvió a ocurrir lo mismo, eso hace prever que efectivamente este verano va a ser bravo. ¿Entendí bien? Tal cual. El año pasado yo podría decir que fue un error, cuando los errores se repiten, creo que ya no es un error, creo que es negligencia. Se debió haber hecho una estrategia de erradicación del dengue durante el invierno, no se hizo, yo personalmente lo vengo advirtiendo desde marzo del año pasado y no sé, de este año, quiero decir, de marzo de este año, no se hizo y entonces estamos entre la víspera de seguramente una temporada de mucho dengue que nos preocupa, estamos todos trabajando en el descacharreo, en la comunicación, en la prevención, comprando todos los insumos necesarios, organizando los servicios de salud, preparando la telemedicina, incluso comprando vacunas, pero sabemos que se viene una temporada compleja y tenemos que tener a la población muy preparada. El dengue es una de esas enfermedades en donde la participación ciudadana, la educación para la salud, los cuidados domiciliarios y periodos domiciliarios hacen la gran diferencia. Nicolás, ¿qué se podría estar haciendo desde Nación que no se hace? No, lo que se debía haber hecho durante el invierno era abordar las zonas donde todavía siguió habiendo dengue y erradicarlo. Eso lo hizo Ramón Carrillo cuando fue ministro de salud en la época de Perón con la malaria. Básicamente había que correr en esos pocos distritos que eran cuatro o cinco departamentos en el NEA, se tenía que haber corrido, sacado de la frontera argentina. En una época, cuando estaba Cristina la presidenta, se hacía una cosa llamada Escudo Norte y participaba un enorme ejército, literalmente el ejército también, la prefectura, pero promotores de salud y se trabajaba en la erradicación, incluso a veces atravesando la frontera, llegando a Paraguay, para ayudar también a países vecinos en la reducción de la población de mosquitos. Este año no se hizo nada con esa estrategia de que cada provincia se arregle como povedad. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires no podemos reducir el dengue que hay en otros lugares de nuestro país. Lo que hemos hecho nosotros han sido miles de operativos de cacharreo en los domicilios, pero sabemos que el mosquito se ha adaptado muchísimo, que ha logrado colonizar zonas que antes no estaba, y así que sabemos que va a haber Aedes aegypti, que es el centro del dengue, no es ni el virus ni la vacuna, es el Aedes aegypti, que está en nuestras casas, así que tenemos que hablar mucho de eso para que cada uno haga el trabajo adecuado en reducir cualquier lugar donde haya agua, más aún cuando llueve. Cuando llueva, al día siguiente, tenemos todos que ocuparnos que no quede ningún recipiente que haya juntado un poco de agua y que pueda ser el lugar donde se pongan los huevos y las larvas de los mosquitos. Martín, Nicolás Martín Granosky, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bien, empieza las vacunas que compraron. Dos preguntas. Una, si la aplicación va a ser gratuita, las que compró la provincia de Buenos Aires, otras provincias también compraron. ¿Y por dónde arranca? ¿Se arranca por los que ya tuvieron dengue? No importa la edad. Sí, la Nación ha comprado 160.000 vacunas, nos informaron ayer. Le va a tocar a algunos distritos de la región centro y norte. No le toca a la provincia de Buenos Aires, no le va a dar vacunas a la Nación a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires compró 500.000 vacunas. Así que para nuestra provincia, la estrategia que hemos decidido es primero convocar a aquellos que han tenido dengue, los tenemos registrados, así que en octubre, cuando lleguen las primeras vacunas a nuestra provincia, los convocaremos para vacunarlos y abriremos un registro de todos aquellos que no fueron convocados porque quizás no están registrados en el sistema o tuvieron en años anteriores para que puedan registrarse y podamos incorporarlos a la vacunación. Pero compramos 500.000 vacunas en la provincia de Buenos Aires, es decir, son 250.000 personas que se pueden vacunar porque son dos dosis para cada uno. Entonces, con eso, si bien queremos reducir los contagios y reducir sobre todo los casos graves, sabemos que las personas que tuvieron dengue una vez, si tienen por segunda vez, tienen riesgo de tener un dengue más grave. Esto no quiere decir que sea así ni que en la mayoría de los casos que tengan por segunda vez dengue vaya a ser grave. Para nada, el dengue es una enfermedad que es muy sintomática y muy molesta, pero tratada a tiempo no es de gravedad muy alta o con alta letalidad. Lo que necesitamos es asegurarnos que tengan un buen tratamiento, así que también hablar mucho de las pautas de cuidado, la necesidad del reposo. En la provincia, armando todo un sistema de telemedicina y de seguimiento telefónico, también para no colapsar las guardias, porque también uno de los problemas que nos puede pasar es que tengamos muchos pacientes leves cuya única indicación es reposo e hidratación en la guardia y que no nos permita atender adecuadamente a los pacientes más graves que necesiten internación, hidratación parenteral, que no lo podemos hacer nosotros en las instituciones sanitarias. ¿Fer? Sí, buenas noches. Crepla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? A ver, a estos muchachos les gusta el ahorro y tratar de no gastar en nada y que todo siga como pueda. ¿Qué está pasando? Se habla del calendario escolar que la gente está relajada y no lo está cumpliendo. Se habla de la gripe A que se están vacunando menos gente que la que se vacunaba antes. Lo mismo con el COVID, el sarampión. ¿Esto es así? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Porque campañas no se ven. Yo antes veía campañas constantemente de promoviendo la vacunación a partir de tal edad, tal otra, los que son mayores de 60. Últimamente hay una relajación total en el tema de salud y no hay ningún mensaje. ¿Se está vacunando menos? ¿Se están comprando menos vacunas? ¿O sigue todo como antes? No, es cierto. Esto es una cosa que ha pasado en todo el mundo. Venía pasando, pero pasó más fuertemente luego de la pandemia, en donde se perdieron muchos calendarios de vacunación y recuperar los niveles anteriores fue muy difícil. Pero también es cierto que la Nación no está haciendo ningún esfuerzo. No solamente no hace un esfuerzo en comunicación y en campañas de difusión, sino durante muchísimo tiempo y insisto, cuando estaba en el gobierno de Cristina que a mí me tocó participar del Ministerio de Salud de la Nación, la Nación financiaba muchísimos vacunadores en las provincias para fortalecer esta campaña. Esto no está. Las campañas de difusión que ustedes han podido ver durante el invierno fueron de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho inversión para poder comunicarle a la gente, pero así todo. Solos no llegamos, no se puede armar un sistema de salud desde las provincias. Tiene que haber un Ministerio Nacional que lo conduzca. Es cierto que hay pérdida de vacunas de calendario. También hubo tanto en la nueva vacuna de ciencia respiratoria como en la vacuna de la gripe menos de lo esperado. Y bueno, es lamentable. Nos pasa eso y uno puede decir y también pasa con reactivos de VIH, con leche para prematuros, con medicación para el VIH, con medicamentos oncológicos, algunas vacunas que están faltando. La verdad que hay muchísimas cosas que se mezclan entre impericia e incapacidad. También una macro, una macroeconomía muy compleja porque también este gobierno hizo una colaboración muy grande cuando asumió. Hizo que todas las compras que tenía previstas en el Ministerio de Salud se cayeran y una casera de vuelta. La verdad que son muchas cosas juntas que hacen que estemos en una situación sanitaria muy crítica y también por eso entre todos decidimos empujar el carro para el mismo lado aún con las diferencias que podamos tener porque hay que priorizar la salud de la población. Así que aún con todas las dificultades ayer en el COFESA, que fue el segundo COFESA que hay en el año, acordamos, más allá de toda la diferencia, empujar juntos porque tenemos que trabajar, priorizar la campaña del dengue, la necesidad de erradicar el mosquito, hablar mucho de eso y también articular en todo lo posible. Para nosotros, cada vez que se decide hacer un ajuste, sabemos que significa primero, más gasto por las provincias porque tenemos que asumir ese gasto y segundo, una enorme responsabilidad para poder atender a la salud de la población que ya no puede ni pagar la prepaga ni pagar los medicamentos con aumento y la pérdida de empleos hace que haya gente que cae menos con obra social y tenemos un aumento del 30% de la demanda en hospitales públicos que es muchísimo. Para que tengan una idea, nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales provinciales y con un 30% de aumento que se ve desde que comenzó este gobierno es como si tuviéramos que fabricar para mañana 30 hospitales nuevos con 25.000 trabajadores. Para que tengan una noción de importancia que significa que haya un traslado tan grande del sector privado para el sector público porque el sector privado está sufriendo también el ajuste y la situación económica generalizada. Último, Hernán. Nicolás, muy cortito, Hernán Lecher, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Hay mucha gente viéndonos. ¿Los adultos tienen que vacunarse? ¿Tuvieron dengue, no tuvieron dengue? ¿Tienen que vacunarse o no? Bueno, la vacuna está aprobada a partir de los 4 años, recomendada a partir de los 6 años hasta los 59 años o hasta los 60. Esa es la recomendación general. La vacuna se puede comprar es bastante costosa, sale de cerca de 90.000 pesos. Nosotros, por ejemplo, en la obra social de la provincia de Buenos Aires conseguimos un descuento de cerca del 30% para aquel que no le toque porque no esté dentro del plan gratuito y público, la puede comprar con algún descuento. Es una recomendación. Los mayores de 60 años no tienen indicación o no tienen una recomendación por parte de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pero mi recomendación como médico es que hablen con su médico y que evalúen caso por caso a quién corresponde y quién conviene vacunar y a quién no. Nicolás, gracias por la charla. Que estén muy bien. Por favor, ustedes, buenas noches.